Hola amigos, soy Gynod137 y en este video tutorial os voy a demostrar como con un PowerPoint recientemente ya bajado de internet, como abrirlo y editar las fotos de dentro. En este caso, si abrimos uno de ellos, da lo mismo, vemos que las presentaciones, como podréis comprobar, ya vienen transformadas, con lo cual no nos dejan editarlas. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser darle al clic derecho en nueva presentación de PowerPoint. En este caso, está aquí. La abrimos y nos sale aquí una nueva presentación. Al abrirla de nuevo, lo único que tendremos que hacer es darle a este orbe de aquí y darle a abrir. Y en este caso está en el escritorio. Lo siguiente que haremos es ver la presentación que ya teníamos completamente guardada. Por ejemplo, esta de aquí. Con lo cual nos lo va a abrir de nuevo. Lo único que tendremos que hacer es, si queremos reeditar las fotos, es darle de nuevo a un nuevo archivo de documento de Microsoft Office, o si es a otro PowerPoint, o si es a otro PowerPoint, abrirlo. Seguidamente, se nos abrirá y si queremos copiar la primera foto, le daremos a copiar. Le damos a pegar. Y como veréis, tenemos ya editada la primera foto. Si quisiéramos, por ejemplo, saber qué tipo de música se ha ingresado, nos iríamos a animaciones, a personalizar la animación, y veríamos que aquí nos saca la música. Y si nos vamos aquí arriba, vemos la música que también se ha guardado. Bien, ya si quieren sacar la música, para ello hay programas específicos que están por la red. Un abrazo muy fuerte. Aquí se acaba este vídeo tutorial de Gino 137.